Amar de más Porque siempre es un error Y a quien das todo Abusa de lo que sientes Siempre terminas Maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino La herida de amor más duele Esa soy yo Por haberte amado a ti Un mal bohemio Que no acepta que te pierde Y aunque el engaño Me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte De mi alma y de mi mente Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor que se emperró en mi corazón ¿Con qué cara presume Si se da cuenta la gente Sé que sobrevivo Con las limosnas El cariño que según tú Tu acní me tienes Por este amor que se empera en mi corazón Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios que estoy pecando, pero de buena gente La mala racha está conmigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se emperró en mi corazón ¿Con qué cara presumo si se da cuenta la gente Que sobrevivo con las limosnas del cariño Que según tú a mí me tienes? ¡Gracias! ¡Gracias!